Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, la verdad es que esta historia tiene varios elementos para ser considerada una historia realmente llamativa. Por ejemplo, lo que mencionabas tú, un exitoso operativo que da finalmente con la detención de una persona de 25 años de nacionalidad chilena, con 80 paquetes de marihuana al interior de su vehículo, pero también una persecución por diversas calles de la comuna de La Granja. Todo eso quedó grabado por justamente el helicóptero policial de la institución, pero también un insólito llamado, una petición de ayuda a personas que iban transitando por la ruta 78 para intentar recuperar un vehículo que aparentemente tenía un lactante en su interior. Fue ese hecho insólito con el que me quiero detener, Rodrigo, y partir justamente esta historia, porque fue justamente ahí en la ruta 78, en la comuna de Melipilla, cuando personas iban en dirección hacia la capital, se topan con que había una persona por la calle, por la calzada finalmente, que estaba pidiendo ayuda. ¿Estaba pidiendo ayuda para qué? Para finalmente recuperar un vehículo y que aparentemente al interior iba un lactante en el que él evidentemente se mostraba preocupado intentando recibir ayuda para ir rápidamente a buscar ese vehículo que había sido robado. Las personas evidentemente al conmoverse con esta situación lo ayudaron y salieron en persecución justamente por la ruta 78 hasta la altura de Talagante cuando este sujeto finalmente decide bajarse del vehículo a propósito de que las personas que estaban intentando ayudar le dicen por qué no llamamos a carabineros también para contribuir a esta persecución. La persona a parecer sospechosamente se ve apresurada por esta situación y finalmente decide bajarse del vehículo ahí en la comuna de Talagante y ahí se pierde finalmente de la vista de las personas que venían justamente ayudando. Finalmente la persecución siguió porque carabineros fue alertados de esta situación por la ruta 78 y a la altura de la comuna de La Granja. Es cuando finalmente se logra detener a una camioneta blanca en la que iba justamente al interior este delincuente de 25 años de nacionalidad chilena que además se venía con varios paquetes de marihuana, 80 finalmente contabilizó la institución. Todavía no se hace un avalúo ni tampoco se ha podido dosificar cuántas son de estas especies de probablemente de cannabis sativa y de otras drogas que venían al interior de este vehículo. Una situación realmente insólita y las cámaras muestran finalmente, Rodrigo, toda esta persecución que se da por diversas calles de La Granja realmente impresionante y que pudo haber también puesto en riesgo a muchos de los vecinos que iban transitando por esas horas en ese sector. Lo impresionante, la Gaby está poniendo las imágenes al aire, la cantidad de autos que van detrás en esta persecución. O sea, hablamos de una persecución, Diego, que comienza en Melipilla, que pasa por La Granja y que finaliza en Talagante. O sea, es un trayecto muy largo también. Sí, Rodrigo, la verdad es que es un trayecto bien largo. El delincuente al parecer iba muy decidido al huir y personal policial de la vigésima cuarta comisaría de él, justamente de la comuna de Melipilla, fueron los que principalmente apoyaron en este procedimiento y los persiguieron a esta persona por varias entonces calles de la comuna de La Granja, que es cuando se une finalmente este helicóptero policial y puede ver todo este hecho que estaba ocurriendo ahí en ese sector. Tenemos algunas de las declaraciones que aportó justamente personal policial, Rodrigo. Te voy a invitar a que conozcamos esas palabras para poder entender este procedimiento. Dale. Un hombre le pidió a unas personas en Melipilla que siguieran a un sujeto que le había robado su automóvil. Las personas gentilmente lo subieron a su vehículo y comenzaron a perseguirlo por la ruta 78 en dirección a la capital. Pero la supuesta víctima, al ver que quienes lo ayudaban llamaron a Carabineros, pidió bajar y lo hizo en Talagante, para marcharse con destino desconocido. En tanto Carabineros comenzó una persecución del vehículo supuestamente robado, que terminó en La Granja, cuando el conductor fue detenido. Al interior del automóvil se encontró gran cantidad de marihuana y un revólver, por lo que el sujeto será formalizado por porte ilegal de armamento e infracción a la ley de drogas. Un hombre le pidió a unas personas... Bueno, es importante también saber, Diego, si el vehículo tenía o no encargo de robo y a quién pertenecía también, porque se habla de que pertenecía el auto a una persona de Longaví. Sí, Rodrigo, por ahora personal policial descarta que este vehículo haya tenido algún encargo vigente por robo, porque justamente pertenecía a una persona de Longaví. Desconocemos que evidentemente era cercano, era amigo, conocido, familiar de este delincuente de 25 años, pero evidentemente no se denunció el hecho y por eso también no había algún encargo vigente por esta situación. Son todos esos antecedentes los que estaban barajando por ahora las policías, pero lo cierto es que se logra detener a un delincuente. No se sabe si es que esta otra persona que pide ayuda, que es transportada por varias comunas de la capital, estaba también asociado a este procedimiento, porque por ejemplo ya hemos visto situaciones como estas conocidas mexicanas, robo de drogas, quitadas de drogas, que también son situaciones que se producen y que por ahora se descarta que haya sido esa situación, se están entonces recopilando lo que son las cámaras de seguridad de las distintas carreteras como también de los distintos lugares por los que pasaron estos vehículos para ver si es que se logra dar con el origen de esta persecución para ver cuando justamente se roba este vehículo o si es que iban estas dos personas juntas, son todos esos antecedentes los que están siendo barajados por el Ministerio Público que ya está al tanto de toda esta situación.